Vamos a ir quitando vasitas. Vale, 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 mi amor, vale, 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 pobrecita, ya, pequeña, ya. Es muy buena. ¿Cómo lo tiene? Bien. Tiene tejido necrótico, tiene parte del músculo que está bien, por lo que tiene tejido necrótico, entonces hay que quitar en parte todo lo posible de porquería y reactivar un poco el músculo sano para que sangre un poco y... Ya, y regenere, ¿no? Sí, y regenere, sí. Vale, 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 mamá. Ya, ya, ya está. Ya está, ya. Vale, 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 mamá. Sé.